La temperatura va en aumento en Michoacán, la gente empieza a sacar sus gorras, sombreros y sombrillas. La señora Eva debería usar por indicación médica este tipo de instrumentos para atajar los rayos del sol. Sin embargo, puede más su confianza de salir a la calle sin ninguna protección solar, aunque esté en desventaja por las enfermedades de la piel que puede adquirir. Puedo usar bloqueador, sí, efectivamente, porque soy inusceptible en la cara, me lastima mucho el sol, pero mire, me dijo que usara siempre una visera, una sombrilla o una gorra, pero de preferencia sombrilla. Y me dijo, y siempre y de por vida, pero no, yo no la he usado así. Algunas poblaciones de la Tierra Caliente en la entidad han registrado las temperaturas máximas incluso de todo el país, asegura el encargado del Centro de Previsión Meteorológica Antonio León Chávez. La última registrada fue en Los Pinzanes, en el municipio de Churumuco con más de 39 grados. Se ha estado monitoreando por unas estaciones meteorológicas automáticas las temperaturas más altas desde el estado de Michoacán y a nivel nacional. Y hay una zona ahí cerca de Churumuco, que se llama Los Pinzanes, es en donde se han registrado las temperaturas un poquito más elevadas en el estado y en algunos días ha sido a nivel nacional esa temperatura más alta. El mercurio subirá más con la entrada de la primavera. En la capital michoacana también ya sufren los efectos, con más de 32 grados centígrados. En la costa se sentirán hasta 35 grados.